Para que tú no sientas ni mi miedo, para que te cierres mis ojos, para escuchar tu voz de ti siendo amor, para que miras hoy de verdad lo mucho que me quieres, para que te amas, para que pienses que mi Jesús soy Dios. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente, para que tú me mires si no tiendes y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente, para que borran tus dedos por mi pie. Cierro mis ojos para que te amas, para que te amas, para que te amas, para que te amas, para que te amas. Cierra mis ojos para que no no sientas ningún miedo Cierra mis ojos para escuchar tu voz Cierra tu amor para que digas hoy de verdad Lo mucho que me quieres para que creas Para que pienses que ni te escucho yo Cierra mis ojos para que tú me quieras libremente Para que tú me vienes y no vienes Y puedas llamarme tu amor tal como es Cierra mis ojos para que beses mis manos y mi frente Para que gozar tus dedos por mi piel Yo no te veré, yo no te veré Puedes hacer lo que quieras contigo Yo no te miraré, yo no te miraré Hasta que tú me lo pidas, amor No te veré, yo no te veré No te veré, yo no te veré No te veré, yo no te veré